¡Hola! Empezamos, empezamos ya, que está caliente la cosa hoy como siempre, en 3, 2, 1, ¡go! Despierta Cuba, despierta Cuba ya, ¡suscríbete! Despierta Cuba, despierta Cuba ya, ¡oye chico, despiértate! Mira que ya amaneció, ¡jajajajajaja! Y mira a todos, ¡comparte! ¡Infórmate con Liu! ¡Infórmate! Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que te mira a los ojos y te dice la verdad Ya llegó, Liu Santi Esteban, la que defiende a lo oprimido y salga a lo escondido lo prohibido Ya llegó, Liu Santi Esteban, la polémica, la energética ¿Cuál fue el deseo que cumpliste en My Cosmetic Surgery en el 2019? Unas pompis más rellenitas que hacen que adore cualquier ropa que me pongo Un retoquito en mis senos y una lipo base para sentirme espectacular Una cinturita que no tenía desde mis 15 En My Cosmetic Surgery se cumple en todos tus sueños Pide un deseo para el 2020 y la maquinita te lo concederá Llama ya, 3052649636 y cántalo para que se te pegue ¡Gracias! 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 Agradezco la oportunidad para trasladar algunos elementos En primer lugar, el Parlamento Europeo, desde mi punto de vista debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces, tener en cuenta otras opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días por construir una sociedad mejor. No es muy plural eso de invitar siempre a las mismas... Hola, qué terrible esto. Yo y mi micrófono, mi micrófono y yo. A ver, claro, si la gente se va, se va porque no me voy bien. En fin, gracias a Manuel Rubio que me estaba llamando y no le cogí el teléfono. Perdón, perdón, perdón. Ok, vamos a retroceder. Empezamos otra vez. Compartan. Compartan para poder llegar a toda la gente que hay que llegar. Importante. Vamos a ver lo que dijo la señora Heidi, una vocera del régimen cubano que mandaron al Parlamento Europeo, una muchacha joven. Esta Heidi que tengo acá, que este es su Facebook. Facebook. Esta muchacha que mandaron, que físicamente se parece incluso muchísimo a Rosa María Payá y la han enviado. Este es su Facebook, Heidi Villuendas Ortega. La han enviado al Parlamento Europeo para que ella desmienta lo que dijo Rosa María Payá en el Parlamento Europeo. Esta muchacha ha dicho una sarta de estupideces y de mentiras gigantes allí. Y vamos a escucharla porque yo quiero responderle a Heidi lo que Heidi ha dicho. Está ahí Heidi porque Rosa estuvo en el Parlamento la semana pasada, lo pusimos acá, para exigirle a la Unión Europea que condicione el diálogo político y las relaciones comerciales con Cuba al respeto de los derechos humanos. En ese evento al que Rosa María fue y planteó esas cosas y habló, denunció lo que estaban haciendo con José Daniel Ferrer y con 120 presos políticos y tantísimos activistas que son arbitrariamente detenidos todos los días en Cuba, como Luis Manuel Otero Alcántara, como Ariel Ruiz Urquiola, que también es acosado, la hermana que le han negado incluso el tratamiento médico a Mara Ruiz Urquiola. En fin, hay una serie de pruebas latentes diarias del abuso al que somete el Partido Comunista a todos los cubanos, especialmente aquellos cubanos que tienen una voz diferente. Esta muchacha la mandan al Parlamento Europeo a decir mentiras. Es una pena que repita como un lorito sin pensar o desde su burbuja creyendo que lo que está diciendo es verdad. Vamos a contestarle, vamos a escuchar lo que dijo ella y vamos a contestarle porque es realmente una falta de respeto. Agradezco la oportunidad para trasladar algunos elementos. En primer lugar, el Parlamento Europeo, desde mi punto de vista, debería tener una visión más amplia, escuchar otras voces, tener en cuenta otras opiniones de la sociedad civil cubana real, esa que vive en Cuba y trabaja todos los días por construir una sociedad mejor. No es muy plural eso de invitar siempre a las mismas personas y organizaciones a este tipo de espacios que aunque tienen... Como si Cuba fuera tan plural. ...realmente no tienen respaldo popular ninguno en Cuba y quedó demostrado en las últimas elecciones cuando ni siquiera un representante de alguno de estos grupúsculos fue o resultó electo a nivel de base, a nivel popular. ¿Qué elecciones, mi amor? Es congresiva, por supuesto, que utilicen estos espacios e instituciones para buscar la legitimidad y el reconocimiento que no tienen dentro de la sociedad cubana. En segundo lugar, resultaría muy interesante que estos señores expliquen cómo es posible que se proclamen defensores de los derechos humanos y representantes de los intereses de nuestro pueblo cuando apoyan e incluso exigen el recrudecimiento del bloqueo económico, genocida, impuesto por Estados Unidos contra Cuba, el cual constituye el principal obstáculo para el desarrollo de mi país y también una violación... Ay, sí, el principal obstáculo, dice, es el bloqueo. ...de las mujeres en Cuba. Es también válido recordarle a los miembros de este distinguido parlamento que justamente la activación de la ley Hensburton y sus títulos 3 y 4 afectan los intereses de los ciudadanos y las empresas europeas y que sus efectos extraterritoriales también deberían ser cuestión de análisis de espacios como estos dentro del parlamento. Eso es una amenaza, lo de la Hensburton. Mucho antaje. ...de la resistencia que se multiplica y en una derrota hacia quienes hace más de medio siglo intentan derrogar a la revolución cubana por hambre y desesperanza popular. En tercer lugar, aprovecho para ratificar que en Cuba no se producen detenciones arbitrarias. Oh, no. No se quede que no. ...conforma el procedimiento penal y cumpliendo las amplias garantías del debido proceso que se reconoce en nuestro ordenamiento jurídico. No es nuevo que se quiera presentar a delincuentes comunes como una alta trayectoria delincuencial y conducta violenta como defensores de derechos humanos. Ni es nuevo que el gobierno de los Estados Unidos utilice a personas con estas características para sus planes y actividades... Todas las opciones son delincuentes. ...quienes así operan no son merecedores del noble calificativo de derechos humanos sino de agentes de una potencia extranjera según muchas de las legislaciones occidentales. Obvio, claro. ...y estoy terminando. Hay falso que las autoridades cubanas transgredan de forma arbitraria la libertad de viajar a sus ciudadanos. La legislación migratoria vigente de la causa por las cuales las autoridades competentes pueden limitar a una persona el derecho a salir del país, facultad que se ejerce sin arbitrariedades conforme al derecho y cumpliendo las garantías previas. Sin arbitrariedad, dice ella. ...se habla aquí de los derechos de las mujeres en Cuba y sin pretender ser perfectos porque ningún país lo es. Lamentablemente la visión que se presenta es muy sesgada y además se miente porque la señora Reinaa olvida la situación de la Cuba pre-revolucionaria cuando las mujeres se limitaban a las tareas domésticas y no tenían prácticamente ningún derecho. El proceso de empoderamiento de la mujer en Cuba se ha calificado de hecho como un proceso de una revolución dentro de la propia Europa. Heidi, no, no, cállate, Heidi, mi amor. Tienes que callarte, Heidi, mi vida. No, 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 no. A ver, esta es Heidi en China. Heidi, a ver. Tengo que decirte varias cosas, Heidi. Para empezar, ella empieza diciéndole al Parlamento Europeo que por qué no invita a otras voces, que por qué siempre es Rosa María Payá, ¿no? Sin mencionarla, que por cierto es enfermizo, parecido que tiene esta muchacha con Rosa María Payá. Incluso el labio cuando habla se le levanta, igual que a Rosa, tiene el timbre de voz muy parecido. Me estaban diciendo aquí, estoy de acuerdo. Es decir, es físicamente muy parecida a Rosa y están como queriendo contrarrestar el desmentir lo que dijo Rosa. Y ella empieza por pedirle al Parlamento Europeo pluralidad. Que eso no es muy plural. Que siempre están invitando a las mismas personas. Mi vida, pero ¿cuándo ha habido pluralidad en la Asamblea Nacional Cubana? ¿Por qué le vas a pedir pluralidad al Parlamento Europeo? Pero además, el mismísimo hecho de que tú estés en el Parlamento Europeo es una muestra de la pluralidad que hay en el Parlamento Europeo. Porque ¿cuándo Rosa María Payá se ha podido parar en la Asamblea Nacional a decir nada? Y además es muy curioso y muy cínico que digan que ningún miembro de la oposición ha salido electo en las elecciones cuando desde 2018 está Rolando Cazares, este muchacho, preso por querer ser precisamente candidato a las elecciones. Ese es su único delito. Él no tiene ningún otro delito. Y Rolando Cazares está preso desde el año 2018, hace dos años. Antes de presentarse a las elecciones le hicieron una causa de atentado, de peligrosidad, ya sabe Dios de lo que le han hecho la causa, de ningún delito cometido y está preso. Esta es la esposa, Yamilka. Y estos son sus hijos. Los tres hijos de Rolando Cazares que está preso desde 2018, desde las elecciones de 2018, para que no se presentara como candidato en Penal del Río, en San Juan y Martínez. Entonces alguien que se lo diga a Heidi, por favor. Alguien que se lo diga a Heidi en Facebook, que como dije, su nombre en Facebook es Heidi, lo tengo aquí, Heidi Villavendas Ortega. Así que por favor, van a su perfil, si me hacen el favorcito, por favor. Y le dicen a Heidi que Rolando Cazares, por eso es que no pudo salir, por eso es que ningún opositor está en la Asamblea Nacional. Primero, porque es que el propio sistema invalida y legaliza cualquier otro partido. El Partido Comunista, de hecho, está por encima de la Constitución, del Estado, del pueblo, de todo el mundo. En la propia Constitución. Es el ente rector de la sociedad. Entonces, ¿qué me estás contando? Otro partido no es posible, es ilegal. Por supuesto que no puede haber salido nadie en las elecciones. Después dice, dice que el bloqueo, que el embargo, es el principal obstáculo, es el principal obstáculo para el desarrollo de la economía del país. No, mi amor, discúlpame, el principal obstáculo es el Partido Comunista otra vez, porque no es el bloqueo el que pone los salarios a 15 CUC mensuales, el que le sube los precios a las cosas, el que prohíbe las importaciones, prohíbe los mercados mayoristas. El principal obstáculo para el desarrollo de la economía cubana y del pueblo cubano en general es el Partido Comunista. El bloqueo interno. Y además, dice algo muy curioso. Dice que es mentira que se regule a la gente. Que es mentira que no se deje salir del país. Cuando es en esa misma reunión del Parlamento Europeo, donde Rosa habló y lo que ella quiere contrarrestar con esta intervención, en esa reunión tenían que ir cuatro activistas de Cuba que no los dejaron salir. Y ella dice que en Cuba no se hace arbitrariamente eso, que hay unas causas y unas leyes muy bien establecidas. No, pero es que los funcionarios de migración nunca le dicen al regulado por qué. Y hay una lista de más de 150 regulados ahora mismo en Cuba. Y nunca les dicen por qué no pueden salir de Cuba. Nadie les da respuesta a eso. Hay periodistas, activistas de todo tipo. Y me da mucha gracia porque hay muchas mujeres en esa lista. Desde Iliana Hernández, Luz Escobar, varias personas, varias mujeres, muchas mujeres que están ahí. Cata Mojena ha estado en esa lista. En fin, hay muchas mujeres que están en esa lista. Berta Soler, a las que se les violan sus derechos. Y ella dice que es el embargo el que viola los derechos de las mujeres. El derecho de movimiento está en la Carta de los Derechos Humanos Universales, que no es un calificativo, como dice ella. Ese calificativo de derechos humanos que le dan a los opositores. No, no, aquí nadie califica de derechos humanos. Se califica de activista por los derechos humanos, que es distinto. Ahí está reconocido la libertad de movimiento. Y eso se viola continuamente en Cuba. Especialmente a mujeres a las que no se le deja salir. Hace dos años que Iliana Hernández no puede salir de Cuba. Hace el tiempo parecido que Berta Soler tampoco puede salir de Cuba. Entonces, por favor, mi amor, y no me hables de que antes del 59 las mujeres solamente tenían, que no tenían derechos, que se violaban sus derechos y que solamente estaban relegadas a un ámbito doméstico, porque no es real. Porque Rosita Fornés, mi amor, ¿cómo es que Rosita Fornés entonces era la diva de Cuba? Y María de los Ángeles Santana, y Celia Cruz, y Juana Bacallao. Y miles de mujeres, Consuelito Vidal, que eran actrices, cantantes, que eran profesoras. Por favor, había una escuela normal en Cuba, que era una escuela pública, gratuita, formadora de maestros. Especialmente de maestras, que había miles de mujeres que estudiaban ahí, de forma gratuita, por cierto. Antes del 59. No había, no hacía falta una dictadura para eso. Y después habla de otra cosa, la muchacha. ¿De qué hablan? Eso es lo de la mujer. Ah, de la Hensburton. Hay una cosa que es muy descarada, muy descarada. Ella habla aquí de, le hace como una especie de chantaje, y les dice que las empresas españolas y europeas están afectadas por la ley Hensburton, y es precisamente, mi amor, pues si tú no lo sabes, porque explotan, esclavizan al cubano. Pagan al Partido Comunista 3.000 dólares por cada cubano, y al cubano le dan 10 pesos. 10 dólares. Entonces, es esclavitud. Es tráfico de personas. Es tráfico humano. ¿Entendiste? Por eso es que están afectados, y van a estar afectados, y van a ser demandados, más de 80 empresas hoteleras españolas, y además, se están retirando de Cuba también. Por esa misma razón. Porque saben que ya se acabó el party. Vamos a ver qué dicen ustedes. Vamos a ver qué dicen ustedes por acá. Dice Yaya Jomarrón. Lo siento, pero ese lema está más viejo que todo lo que predican. Como todo lo que predican. El único bloqueo que hay es el interno. La miseria y el hambre que tienen sometido a un pueblo que no es justo. Mientras tanto, en la otra parte de la isla, los dictadores y sus secuaces, viven la vida a costa de la pobreza, y el cubano va hasta allá. Babi Travieso dice, mi mamá y todas sus hermanas trabajaron siempre en los gobiernos anteriores. A Castro. Claro que sí, niña. Hola, Sarita. Federico Ordóñez dice, Ay, bueno, Federico, mi amor, qué pena me da contigo. Beli Rodríguez dice, claro que no salió diputado opositor. Ya se les olvidó que el video que se filtró de Canel, el mismo video donde habla de Oncuba, que dice que hay que impedir que contrarrevolucionarios se postulen a candidatos al poder popular a toda costa. Y es verdad. En ese video él dijo que había 170 candidatos y que había que evitar que se postularan. Y todo, ninguno pudo llegar a una sola asamblea, caballero. Y el único que, creo que el único que llegó fue Henry Constantín. Y aquí pusimos la grabación oculta de esa asamblea nacional que está en mi canal de YouTube. Y lo que le cayeron arriba no pudo ni hablar. Empezó a hablar y lo interrumpieron y no le dejaron ni hablar. Saludos desde Cuba, dice Joan, saluditos. Gladys, saluditos. Ángel Manuel dice, y la voz tiene un timbre similar al de Rosa María Payá. Así mismo es, porque ellos son muy enfermos. Y además, no sé qué efecto psicológico pueda tener eso de que una persona hable exactamente como otra y luzca tan parecido. Gracias por tu programa, dice Libertad Aujizma. Gracias. Nadina García dice, fuera los españoles de Cuba. Lili Oliva dice, ahora mismo hay un muchacho cubano que vive en Uruguay. Fue a visitar a su familia en Cuba y no lo dejan regresar. Ay, sí, y después dicen ellos que no es regulados. Dice Pedro Gil, ya saben visitar a nuestra familia al menos 24 meses de haber vivido fuera de ese infierno. Eloína Meriño dice, ella sí que tiene la libertad de movimiento. Anda, que sí se mueve. Sí, señor. Y le han ido a China, ha estado viajando, ha estado ahora en el Parlamento Europeo. O sea, ella sí que puede viajar, ¿verdad? Alex Siva dice, pero no sé cuál es el asombro si mis padres no los dejaban viajar a España en el año 70, así que nada nuevo, pura mentira del gobierno. Nadiesca Cárdenas dice, en Cuba no hay derechos humanos, ni ellos los esbirros son humanos y que dejen el cuento. Eliezer Góngora, ¿cómo estás? Dice, yo estaba regulado junto a Ernesto y Carlos Oliva Riverí hasta que me desterraron de mi país. Y a Eliezer lo montaron en un avión y lo llevaron para Guyana, me parece que fue. Grisel Valdivia dice, qué desgracia ese país, Dios mío. ¿Hasta cuándo? Vianet, querida, ¿cómo estás mi vida? En Abrito dice, las organizaciones que siguen creyendo todas las mentiras de los castrocomunistas es porque se benefician de ellos. No, y además ya hubo... Ellos sí estuvieron en... Escucharon la verdad de boca de Rosa María Payá, de boca de Larissa Diversén y vieron, tuvieron la prueba de que la regulación existe porque había cuatro, los cuatro cubanos invitados, residentes de la isla, no estaban. Las sillas estaban vacías. Dice Babi, mi mamá y todas sus hermanas trabajaron en los gobiernos. Ah, sí, yo esto lo leí. Ok, bueno, señores, estas son las cosas que hace el castrismo, este es el descaro que hace el castrismo. Quiero hablarles sobre una cosita, antes lo del gas, porque lo del gas es una cosa que es horrible, no hay gas, no hay petróleo y no hay carbón ahora tampoco. No sé cómo van a cocinar con leña. ¿Habrá leña suficiente? No lo sé. Ok, pues quiero hablarles antes de eso de que en mi canal de YouTube a partir de mañana se pueden hacer miembros colaboradores. ¿Qué cosa es eso y qué beneficios trae? Porque es algo que es nuevo y que me han otorgado, como a Ultrac, por ejemplo, y como a Carlito Madrid. Somos de repente de los influencers cubanos que nos han ofrecido eso desde YouTube, mi amor. ¿Qué nivel? ¿Dónde lo tengo? Lo tengo por aquí. ¿Qué nivel? Aquí lo tengo. Mira, quiero mostrarles esto. Si ustedes se hacen miembro de mi canal de YouTube, tienen varios niveles de membresía, donde puedes hacerlo desde 1.99 al mes hasta, no me acuerdo si era 24 o 20 algo. Es decir, hay varios niveles. Tú puedes hacerlo desde 2 dólares mensuales para colaborar con el programa y vas teniendo unos beneficios. Entre los beneficios que puedes tener es la utilización de stickers personalizados que elegirse para el canal. Este me encantó, el mejor, el de Alex, hay que joderse, el de December, que es chivatón, para los troles y las ciberclarias, el del mundo, por supuesto, no podía faltar, wow, baby, qué cosa más rica, y los míos, me erizo y no digo al piso, y jajaja, también este es mío. Hay varias ventajas que puedes tener según te vayas inscribiendo en el canal como miembro a partir de mañana. Eso estará disponible y después yo les voy a poner un link en los comentarios para mi gente de YouTube. Vea que si me quieren ayudar y ser colaboradores, pues pueden entrar en una pestaña que está al lado de suscribirse, que dice unirse y ahí se unen. Hay varias ventajas, entre ellas a veces poner los temas para el programa, tener comunicación directa conmigo, hay varias cosas según los niveles de colaboración que ustedes elijan. Así que los invito a que se hagan miembros de mi canal, porque ahora, mi amor, estamos entre los influencers de... ¿Cómo se llama? De lujo. ¡Me erizo! En fin, los invito a que se unan a mi canal de YouTube para que me ayuden a seguir adelante con todos estos programas. Aparte de eso, tengo lo del gas. Lo del gas es un reportaje que hizo Cubanet, que sacó Cubanet, donde entrevistó a gente en Cuba que no tiene gas y tiene que cocinar con carbón. Después de 60 años de revolución, alguien que le diga a Heidi que la gente en Cuba está cocinando con carbón y no es por el bloqueo. Heidi, mi amor, ¿entiendes? No es por el bloqueo porque se supone que de Venezuela llega carbón y llega gas y llega petróleo y llega todo. Entonces no entiendo cuál es el problema. Miren esto. No hay gas, no hay carbón, no hay nada. Cuba ingresó 6.9 millones de dólares por venta de carbón de marabú en el 2019. Hoy, en medio de la situación por falta de gas licuado, la cocina cubana se ve obligada a recurrir al carbón. Sin embargo, este está desaparecido. Así lo confirmaron a Cubanet los entrevistados. Porque por aquí no transita el carbón, en los puntos donde lo venden, cuando tú vas a buscarlo no aparece y a veces sobreprecio. Mi suegra sí cocina con carbón y he visto que las latas de carbón están a 20 pesos y pocas particulares son los que aparecen con los particulares. Este barro completo todo lo cocina con carbón y no aparece ni a 10 ni a 20 nada. A pesar de que se produce y se exporta en grandes cantidades, el Estado no garantiza el carbón a la población. No, nada. No en ningún punto el Estado tiene carbón. Aquí hay personas que lo han comprado hasta 30 pesos. Para los particulares son los que lo tienen. Yo no he visto ninguno punto que haya puesto el Estado para eso. Los particulares son los que tienen el carbón. Los particulares. En este caso el Estado no aparece. En el Estado yo nunca lo he visto. De mi parte yo nunca he visto que el Estado ha mantenido o ha situado una placita para decirse va a depositar carbón para la población. Otro medio por el cual se podría resolver la situación son los módulos de cocinas y ollas eléctricas. Sin embargo, tampoco el Estado garantiza un correcto funcionamiento de estos medios. Tú vas a los puntos, no aparecen las piezas, es por gusto. Tú ahora mismo hicieron uno, el que no tiene una propiedad no puede adquirir esto, no puede adquirir aquello. Varias cosas que yo digo que están violando. Más que resolver, el gobierno ha tomado la decisión de cerrar puntos que vendían a la población el preciado carbón. Al contrario, antes en el 9 de la avenida ya había un punto donde uno se establecía más para el carbón. Pero ahora en este tiempo no, porque ese punto fue cerrado por los órganos rectores. Entonces ya no podemos abastecernos como antes. Entonces debemos olvidar de que aparezca un coche, que aparezca por tu barrio, que tú salgas y ven el 7, que es donde más aparecen las cosas. Y entonces ahí aparecen a alto precio. ¡Caballero! Eso se cuenta y no se cree. Están como en colonialismo. Están en la época del colonialismo, mi vida. Sin gas, sin carbón, sin nada. Alguien que se lo mande a Heidi para que Heidi vea cómo vive el cubano de a pie. Y además la señora dijo algo interesante. Y es que dice que si no tienes propiedad, no te venden equipos electrodomésticos. O sea, que si no tienes casa a tu nombre para poner contra el equipo electrodoméstico. O sea, yo entendí bien. Ellos están diciéndote que para comprar una olla reina o una olla arrocera, tú tienes que poner tu casa como garantía. Porque si no pagas el crédito, te quitan la casa. Pagas con la casa. La olla reina. Yo puedo creer. Yo puedo creer que hemos llegado a este nivel de capitalismo salvaje en Cuba. Donde están haciendo de usureros. De garroteros. Al final el Partido Comunista se ha convertido en todo lo que criticó. En garrotero, esbirro, torturador, cínicos, asesinos. O sea, lo peor de lo peor. Hola, René. ¿Cómo están? Un feudo llamado Cuba. Hace mismo. Un feudo llamado Cuba. Es una vergüenza. Ese video fue cortesía de Cubanet. Agradezco muchísimo a Cubanet por hacer estos reportajes divinos que ponen en perspectiva las cosas que están pasando en Cuba y por qué se hace necesario un cambio de sistema y por qué es mentira toda la porquería que hablan ellos y toda la propaganda que hacen. Y todo lo que dicen es curioso porque son ellos los que sí son pagados. Son ellos los que sí son delincuentes. Porque otra de las cosas que dijo la muchacha es que los opositores son delincuentes. Todos son delincuentes, chicas. No hay nadie en Cuba que piense diferente. Todo el que piensa distinto, todos los activistas de derechos humanos, todos los opositores, todos son delincuentes. No hay nadie decente que se les oponga, que piense diferente. No. Todos somos unos delincuentes. Díganme algo de eso. Voy para Inmundolix, señores. Inmundolix es lo más grande con lo más chiquito. Es el, ¿cómo decir? El fenómeno del año, el evento, el descubrimiento, la revelación. Algo muy serio. Algo muy serio, muy serio. Esa otra ola es lo más grande con lo más chiquito. Ha puesto sobre la mesa los Inmundolix, que son nada más y nada menos que cientos de miles de mensajes de Edmundo García con personajes aquí en los Estados Unidos. Grandes personajes. Vayan a despiertacuba.com, que ahí publiqué hoy todos los detalles sobre los Inmundolix que salieron, la trama de corrupción y de complot que habría supuestamente entre Edmundo García y la embajada cubana en los Estados Unidos, la trama de reclutamiento, de propaganda y de pagos. Unos, en fin, en fin, hay muchas cosas que pueden estar pasando y se están amenazando ahora con demandas. Él contestó y él dijo que sí que eran sus mensajes. Que le habían hackeado las cuentas, mi amor. Reconoció que los mensajes son verdaderos. Este Alex, este Alex es mucho, mucho, mucho lo más grande con lo más chiquito. Ahora dice Edmundo que él va a demandar. Díganme algo de eso. Lo que yo les traigo hoy es el récord criminal y lo que dijo Alex Sotabola sobre un supuesto fidelista por siempre. Hay un señor que se llama Fidelista por Siempre en todas las redes sociales que se le ha denunciado muchas veces sus cuentas porque es muy sucio, muy acosador, muy difamador, ha estado atacando siempre a toda la oposición. Muchas veces a mi persona ha tenido una obsesión conmigo y al parecer este señor, Bárbaro Silva, es uno de los administradores, podría ser uno de los administradores de Fidelista por Siempre, es lo que le dice a él de los fidelistas que hay en los grupos y páginas fidelistas que hay en las redes sociales y Alex publicó el récord criminal de este señor. Los que son criminales y delincuentes son los castristas. Miren esto, por eso es que piensan que todo el mundo es delincuente y criminal. El récord del fidelista destapado nada más y nada menos por el grande, el mejor, el más completo. ¡Ah! ¡Alexander, otra hola! Silva, por ejemplo, el señor que mostramos ayer aquí, ¿sería un cubano positivo? ¿Qué significa para un comunista un cubano positivo? ¿Un traficante de drogas? ¿Una persona que tiene un alto historial delictivo? Ponme por favor el récord policial de Silva para que la gente vea qué es para la embajada cubana en Washington un cubano positivo. Ni usted ni yo somos positivos porque pensamos diferente. Ni usted ni yo seremos considerados positivos por la embajada cubana en Washington como el señor Silva, porque el señor Silva sí se postra a los pies de los comunistas y ni usted ni yo pensamos hacerlo. Este es el récord policial de un cubano positivo. Este es el récord policial de Bárbaro Silva. Señoras y señores, desde el 2005, creo que fue el primer arresto, el 2000, ¿cuál es el cargo? Cocaine possession. ¡Ah, mira! Posesión de cocaína. Se declaró culpable, ahí en las letras rojas dice. Culpable. ¡Ah! Se declaró culpable. ¿El segundo caso en qué año fue, Sandy? ¿2006? Ah, en el 2006. ¿Y cuál fue el cargo? Cocaine possession. ¡Ay! Pero es el hijo de Pablo Escobar, caballero. ¿Se declaró culpable? Culpable. ¡Ay! El tercer caso de este cubano, oye, positivo. Este fue en el 99. Ajá. Asalto con agravante. ¡Ay! Pero qué positivo. Ay, qué positivo es Bárbaro Silva. Claro que tiene que ser invitado a la sede, a la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. El cuarto cargo, quinto cargo, ¿cuál es? Es el 96. Grand Theft. Que eso es el robo. ¡Ah! En gran cuantía. En gran cuantía. ¡Ah! Se declaró positivo. Ahí dice que no action. No procedió. Y el anterior. Dice no action tampoco. Tampoco procedió. Pero hay más. Ponme el otro. Ponme la otra página. Ok. En el falta uno. En el 96. Obstrucción de la justicia. Y por dar información falta y adjudicación. Información falsa. Obstrucción de la justicia. Y adjudicación. ¡Ay! ¡Qué positivo! Y este último cargo, ¿cuál es? En el 2005. Ajá. Posesión de cocaína con intención de venta. ¡Ah! ¡Qué positivo! Por favor. Pero... ¡Ay! Pero cuánta positividad en este ser. ¿Verdad que sí? Este señor, Bárbaro Silva, que tiene este prontuario delincuencial, son la gente que está asociada a Elmundo García y es la gente que está asociada a los grupos fidelistas en Facebook y es la gente que está asociada a la embajada cubana en Washington. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué positivo! ¡Qué positivo! Siga... ¡Ja, ja, ja, ja! Es una positivez, una positividad. ¡Ja, ja, ja! Porque en los chats supuestos entre Elmundo García y el vicecónsul le decía que buscara cubanos positivos para invitar a el evento ese de diálogo en abril. Y estos son los cubanos positivos a los que se refiere. Este parece que es el supuesto fidelista por siempre o uno de los administradores de las páginas de fidelistas, un tipo que ha estado, que se ha declarado culpable de posesión de cocaína varias veces, que se ha declarado culpable en varios delitos, que ha estado procesado, o sea, que tiene un historial de delincuencia. A Heidi, mi amor, alguien que le mande esto a Heidi, para que vea quiénes son los delincuentes. No son los opositores, no son los activistas de derechos humanos. No, mi amor, son ustedes, los del Partido Comunista. Y además, lo mejor que tiene esto es que todas las ratas comunistas que viven aquí en Miami van a salir ahora mismo de su madriguera. Y les aconsejo que se monten en un avión y se vayan para Alaska. Bueno, Alaska no, porque es territorio norteamericano. Que se vayan para España. Mira, en España a lo mejor como hay... Ah, claro, que en España también se puso mala la cosa porque descubrieron una red de espías. Todos esos detalles están en despiertacuba.com, los detalles de los espías en Cuba y en España. Los espías cubanos no tampoco se pueden ir para España. Vayan a despiertacuba.com para que se enteren del chisme y yo casi me tengo que ir. Me tengo que ir, Bárbaro Silva, el supuesto fidelista por siempre, que siempre estaba muy encarnado en mi persona, pues parece que es un tronco de delincuentes dicho por la policía norteamericana, récord de la policía norteamericana. ¿Ok? Esos son los delincuentes Heidi y Yadir Escobar y Cristina Escobar y Talía González. A ver si hacemos la tarea y que no hay que inventar mentiras. Con buscar la realidad de los que defienden el castrismo, al final todos son unos cínicos, unos delincuentes y unos pervertidos, aberrados. Porque esas barbaridades que dijo ayer Edmundo García en esos mensajes fue algo realmente serio, serio y preocupante. Mi gente, véanme, tengo que ir. Ustedes saben que yo tengo una cita aquí todos los días, de lunes a viernes. Los espero mañana también. En Facebook siempre estoy a las 2 de la tarde y en YouTube estoy a las 3 y media. Los quiero muchísimo. Me tengo que ir a recoger a Pablito. Quiero recomendarles que me sigan en todas mis plataformas y que también sigan, por supuesto, a My Cosmetics. Yurie, que tiene de todo tipo de facilidades de pago para ustedes, para los hombres y las mujeres, diferentes tratamientos. De hecho, tengo un tratamiento aquí que me gustó mucho. Déjame ver dónde fue que yo lo puse, porque me encantó. Yo creo que lo puse del lado. ¿Pero qué son cubanos dignos? ¿Qué son cubanos positivos? Espérate, 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 Otahola. Silva, por ejemplo, el señor que entró ayer aquí, sería un cubano positivo. Pero bueno, positivo, positivo, ¿dónde estás, Otahola? ¿Qué significa para un comunista? Aquí está, Dios mío. Nada, nada. Que lo mío es que me pierdo. Me voy perdiendo. Y lo de My Cosmetics, no lo tengo por aquí, pero de todas formas ustedes llamen. El teléfono es 305-264-9636. Y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. La clínica número uno de toda la nación. Señores, me tengo que ir porque ya me cogió tarde. Les mando muchos besitos. Compartan el programa. Y mañana nos vemos aquí a las 2, 2 y 4, por ahí, tú sabes. Pongan las notificaciones, campanitas y todo para que les avisen. Besitos. Los quiero mucho. Libertad, cortinita, que me voy. Bye. Besitos. Despierta, cua. Despierta, cua ya. Suscríbete. Despierta, cua. Despierta, cua ya. Oye, chico, despiértate. Mira que ya amaneció. Mira que ya amaneció. Y mira a todos. Comparte.